Esto ha sido un taller de teatro tipo foro, incluido en el taller de teatro social que ofrece Ongawa y bueno, ha sido un proceso de varios meses, hemos reflexionado sobre varios temas y de ello hemos sacado varias escenas que luego culminan en la obra final. Yo recomiendo venir porque no es la típica charla, es decir, vosotros ya sabéis de sobra de lo que vamos a hablar, globalización, los conceptos los tenemos claros todos, se trata de que a partir del conocimiento se llega al sentimiento y eso solo se consigue poniéndole por palabras y viéndote en esa situación real y eso es lo que hacemos y es lo que hace este teatro y vais a veros involucrados y os vais a llevar una sorpresa.